¡Suscríbete al canal! 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 estás tan gordo? Bueno, pues, porque a Santa Claus le gusta comer, ¿eh? Ok. Lo que no me gusta comer. Pero, ¿nunca así que te digas tú, me voy a poner delgado, voy a hacer ejercicio, me voy a poner flaquito, ¿por qué siempre estás gordo? Mira, ahora sí que ahí no es culpa mía, es culpa de Mamá Claus, porque Mamá Claus cada año me hace mis trajes de la misma talla. Entonces, si yo en flaco, ¿cómo le hago? Tengo que mantener la misma figura, porque si no, Mamá Claus se enoja conmigo. Ay, Santa. Oye, algo que me mencionabas de los duendes que te ayudan y todo eso, porque a veces te quedas dormido, ¿qué es lo que más piden los niños que los duendes andan así como que súper rápido ayudándote? Lo que más piden son las patinetas. ¿En serio? Las patinetas, entonces lo crean o no, para mí es como, ahora sí que como dirían aquí en el barrio, que tú conoces muy bien, ahora sí que es en Chilamiotra. Caray. Porque, porque las patinetas, las patinetas pues nada más es el pedacito de madera así como esta que está aquí, las cuatro yatitas y listo. Así de fácil. Así de fácil. Oye, ¿qué haces cuando no la haces de Papá Noel? Cuando no la hago de Papá Noel, lo creas o no, tengo que mantener mi trineo, cuidar a mis renos, cuidar a mis duendes. ¿Te trajiste a Rodolfo ahorita? A Rodolfo el reino lo tengo estacionado allá afuera, ¿eh? Ok. Ojalá y no me vayan a poner un boletito. No, 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 no creo, no creo. Oye, dime una cosa, ¿Santa usa las redes sociales? Claro. Pues ya ves que ahorita lo mencionaba, o sea, tecnológicamente estamos súper avanzados. Exacto, entonces, conforme los niños van avanzando, Santa Claus también tiene que ir avanzando, porque si no, ahora sí que, por ejemplo, fíjate, el primer iPhone que salió, no recuerdo cuál era, pero el primer iPhone que salió, ¿te acuerdas que era como un estilo bloque? Que estaba así muy grande, el primer iPhone que hubo. Sí. Pues me lo empezaron a pedir, y yo no sabía ni de qué estaban hablando. Y tú, ay, un iPhone. Y yo, un iPhone, pues, ¿qué es eso? ¿Acaso es la comida nueva para los rehenos o qué onda? Pero no, entonces, por eso, ahí me di cuenta que tenía que también hacer mis redes sociales para estar, ahora sí que al pie de cañón con todos los niños. Oye, o sea, que te mandan cartas por Facebook. ¡Claro! Ahorita nada más porque dejé mi, 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 mi pantalla mágica del Polo Norte, pues la dejé en el Polo Norte. Pero a ver, cuando me, me acompañas, vas a ver, tengo lleno de mails y de mensajes y de... Inbox y todo eso. Inbox. Inbox. Con el mentado Facebook. Entonces, tengo... Pues digo, dímelo, dime cuáles son tus redes sociales. Yo ya me las sé, pero, este, hay gente que a lo mejor no sabe, para que te dé like, te dé ese pulgar arriba. Bueno, pues, mis redes sociales son Santa Claus AT Laredo. Ah, muy bien. Santa Claus, espacio, AT, espacio, Laredo. Perfecto, Santa. Y les puedo decir otra cosita. Dime, dime, dime. Si no me siguen, no es regalo, ¿eh? Muy buena, muy buena. Oye, Santa, ¿qué le dirías a los niños para que tengan una Navidad muy bonita este 2020? Mira, las Navidades, pase lo que pase, la Navidad es una época muy bonita. Y los niños saben cómo manejarla, porque desde muy temprano ya me empiezan a hacer la cartita, van y le dicen a mami, papi, papi, mami, quiero ver el arbolito de Navidad en la sala para ponerle mi tarjetita a Santa Claus. Entonces, los niños saben cómo, cómo llevar la Navidad. Ahora sí que lo que yo les diga, pues, sale sobrando, porque a los niños les encanta la Navidad. Pero, por favor, ahí sí te voy a decir, para que la Navidad sea cien por ciento segura, por favor, no invitemos a gente de más. Es decir, ahora sí que el cuadro chico, hombre, que estén los que tengan que estar, mamá, papá, los hijos, y San San se acabó. Sí, muy bien, sí, debe de ser así. Las tías y los tíos que se queden allá en su casita. Santa, tenemos una sección que, bueno, en esta ocasión, por ser tú tan especial, sabemos que siempre cuando llegas a entregar regalos, pues, te tienen que dejar galletas, te tienen que dejar la lechita, y, pues, el día de hoy te traigo, mira, nada más, aquí están unas galletitas, son fit, porque, bueno, uno anda así. Yo sé que a lo mejor a ti no andas fit, Santa, pero te van a gustar, eso sí te van a gustar. Y, obviamente, aquí te traje tu lechita, para que, en esta sección que se llama, verdad, chanclazo o lechita, que quiere decir que yo te hago una pregunta, tú me dices la verdad, pero si quieres omitir la verdad, pues, le das un traguito a la leche, ¿te parece? Me parece más que bien. Bueno, pues, si quieres ir probando un poquito las galletitas, a ver qué tal, este, yo aquí le voy a echar un poquito de leche. Bueno, vamos a ver. A ver qué te parece. Y, bueno, niños, ¿qué les parece hasta el momento este episodio? Dejen sus comentarios, ¿qué quieren pedirle a Santa Claus? Díganle a su mamá, a su papá, y que nos escriban ahí en la caja de comentarios, y qué quieren para Navidad. Yo digo que aprovechen, ¿no? Acaba de salir el PS5. Ese te lo piden mucho, me imagino que ya viste. Tienen que aprovechar. No, hombre, no sabes cuántos pedidos ya tengo. ¿Qué, qué, qué, un Xbox? ¿Qué otra cosa? Las patinetas. Las patinetas, las tablets, que todavía no pasan de moda, ¿eh? Yo pensé que las tablets iban a pasar de moda. Dije yo, a ver cuándo pasan de moda. Porque es un borlote estar ahí conectando cables y cables, pero también las tablets, ahí están. Muy bien. Bueno, aquí está. Vamos a ver si Santa dice la verdad o no. Ahí te va la primera preguntita. ¿Le has regalado carbón a algunos niños? Algunos no, a muchos. Y tú te has de acordar, ranitas. Sí, 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 me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Y por qué les das carbón, Santa? A ver, quiero saber. O sea, yo cuando vi mi regalo, vi que era carbón. Y yo así como que no sabes tantas cosas que pasaron por mi mente. Oh, no me digas porque ahí traigo carbón conmigo, te traigo toda la bolsa, ¿eh? Bueno, dime, ¿y por qué? ¿Por qué les das carbón? Bueno, mira, algo que los niños nunca deben de hacer es mentir. ¿Ok? Muchos niños cuando me hacían la cartita, ya saben, ¿no? Santa Claus este año me porté muy bien. Y yo cuando leo la carta, tengo un sensor a un lado. Oh. Pongo el nombre del niño, la ciudad, en donde vive, y programo a la maquinita para que mi voz se escuche como la de él. Entonces, al momento en el que yo hablo, la máquina percibe como si fuera el niño. Sí. Y cuando el niño está mintiendo, empieza la maquinita. Oh, muy buena, muy buena esa. Así que, espero que lo hayan aprendido, niños, estén viendo esto, y apórtense bien porque están todavía a tiempo, ¿eh? Todavía a tiempo. Ahí te va otra pregunta. ¿Se te ha olvidado llevarle los regalos a un niño? No. Nunca. Jamás. No, nunca. Siempre cuido esos detalles. ¿Por qué? ¿Alguien que a última hora? No, 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 no. Mira, ¿sabes por qué? Les voy a... ¿Quién está viendo? Ojalá, nada más estamos tú y yo, ¿verdad? Sí, sí, ahorita sí. Sí, sí, no te apures. Mira, yo tengo a mis amigos. Mejores amigos, y uno de mis mejores amigos es el Padre Tiempo. Esa no te la sabías, ¿verdad? Sí, muy buena. El Padre Tiempo me ayuda a que a cierta hora de la noche frena el tiempo. Claro que los niños no se dan cuenta ni los papás porque ya están dormidos. Pero el Padre Tiempo me echa la mano para alargar aún más la noche y así yo tener el suficiente tiempo para ir casa por casa a dejar regalo por regalo. Guau, guau, muy interesante. Qué bien, Santa. Ahí te va otra. Bien, esa está muy buena. ¿Verdad, chanclazo o lechita? ¿Te han jalado la barba, Santa? Pues bueno, creo que sí me gustó la lechita. Santa, híjole, qué gusto me dio que hayas estado aquí con nosotros. de verdad es increíble tener a Santa Claus. Espero que ustedes en casa también lo estén disfrutando bastante, niños, y sobre todo, pues, de que tengan una excelente Navidad, como lo indicó Santa Claus que el día de hoy. Me gustaría que les dijeras algunas palabras a toda la comunidad que ve el Bunker del Ranas. Oh, claro que sí. Entonces, por favor, esta Navidad, claro que no va a ser igual a la de otros años. A lo mejor, seres queridos, ya no estén con nosotros. Pero, por favor, no hay que nunca descuidar a los que aún tenemos por pensar en los que ya no tenemos. Claro, se vale llorar, se vale patalear, porque yo como Santa Claus también lo he hecho. Pero, hay que levantarse, sacudirse, y a lo que sigue. Así que, por todo esto, les vuelvo a repetir que tengan una Navidad, muy segura, inviten a la gente que quieran invitar, pero cuadro chico nada más. Por favor, no inviten de más. Así que recuerden, su sana distancia, el cubrebocas, hay que lavarnos las manos, y recuerden que valen más los seres queridos que tenemos aquí con nosotros. Así que, por favor, no hay que descuidarlos. Claro, como les digo, es triste, pero como diría mi amiga Celia Cruz, hombre, la vida es un carnaval y nunca estamos solos. Siempre tenemos a alguien cuidándonos y él nos va a ayudar. Qué bonito, Santa. Oye, le puedes mandar un saludo a mis niños, por favor, a Aurora, Italia, Romina y Jorge. A ver, va, 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 el chicharito, el chicharito. Ahí va. Jorge. Italia. Italia, Jorge. Romina. Romina. Y Aurora. Y Aurora. Yo sé que ustedes se han portado muy bien, porque aquí su papi ya me dijo, bueno, 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 su papi me ha dicho también lo que han hecho mal, pero han hecho más cosas buenas que malas. Así que hay que seguir así y saben una cosa, su papá los quiere mucho, los quiere mucho y cuando les llama la atención es nada más por su bien. A ver, me están buscando otro, Luisito, Yaslin y Ari, por favor, también. Luisito. Yaslin. Yaslin. Y Ari. Y Ari. Santa Claus les mando un saludo y también aquí ya me dijeron cómo se han portado, que para mí lo apruebo, porque se han portado muy bien. Así que sigan así, lávense las manos, usen tu cubrebocas y la distancia social. Y feliz Navidad. Gracias, Santa, señores y señores. Aquí terminamos el quinto episodio del Bunker del Rana. Es un gusto enorme. Espero que lo hayas disfrutado este especial de Navidad dedicado a todos los niños para Santa Claus. Y sobre todo, déjeme decirle que nada menos y nada más tenemos las gorras del Bunker del Rana. Recuerde, esto también está muy interesante porque toda la recaudación de lo que son las gorras del Bunker del Ranas va a parar algo especial que próximamente en mis historias. Síganme en Instagram como elranas es raza o en el Facebook del Ranas. Ahí les voy a estar dando todos los detalles de qué es lo que vamos a hacer cuando ustedes compran las gorras del Bunker del Ranas blancas o negras. ¿Qué les pareció? ¿Eh? Así que, pues muchísimas gracias. Señor. Dios mío. ¡Nos vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Santa ya se fue! Oye, rápido, rápido, desapareció Santa. ¿Ya? Bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!